Inversión de Tierra Chantina dice así... ¿Cómo te vas a hacer sabores? Sabores de aire Sabores de aire Sabores de aire Allá para los ritmos de Tierra Chantina Que es Tierra Chantina Que es Tierra Chantina Allá para Gelli Ya va a bailar, ya va a bailar Que es Tierra Chantina Que se ve en el centro de la pista ¡Todos los amigos del Tierra Chantina! ¡Ale! ¡Eso! Y ese sapapianito Ese sapapianito Y donde está la gente de San Tom Cerro, niños ¡Uy! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Quiero dar saludos a los jugueteros! ¡A los circas y a los decanos amigos! ¡Vaya para el Club Benfim! ¡Al sol! ¿Y dónde está la mente de Santo Reyes? ¡Aquí no! ¿Dónde está la mente de Santo Reyes? ¡Aquí no! ¡Allá se nos va a encontrar de Goyo Velasco! ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Estamos de fiesta! ¡Estamos de fiesta en esta bonita tarde! En este enlace matrimonial del amigo Mauricio y esposa de la señora Feliciana Gracias por la invitación, gracias por la invitación compadre, gracias El maricuñado Mauricio que hoy sale mañana en arlo Esperemos que nos estén disfrutando, que nos estén pasando lo mejor en esta bonita tarde Hay otras pequeñas, hay otras pequeñas también que recibieron su sacramento A mi Dios y también por el cumpleaños de dos añitos por allí Ahora pues, vamos a continuar, vamos a seguir enviándome los temas La música que traemos amigos del grupo Inversión de Tierra y Catina En esta bonita tarde, para toda mi gente bailadora Y para toda la gente ahorita que nos acompaña Vamos a seguir bailando, vamos a seguir gozando en esta bonita tarde mi gente Sus amigos del grupo Inversión, les traemos las chilenas en esta tarde ¡Suéltala dice! ¡Vamos! 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 producciones y fotografías de Ronaire de la familia Flores ¡Eso! ¡Echalecópa de Jardín! ¡Rida Miguel! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Lástima que sea! ¡Ojito mis amigos que estamos ya arrancando el baile! ¡Cuánta gente ya está bailando mi amigo Roberto! ¡Vamos! 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 ¡Ahora no le llame a la princesa! ¡Y vos que solo vengas a Ronaire! ¡Eso fue bien! ¡Voy, fui! ¡Eso! 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 ¡Eso fue bien! ¡Y los míos no vengas! ¡Vamos, veamos! ¡Voy, nada! ¡Voy, nada! ¡Voy, nada! ¡Voy, nada! ¡Este está ahí! ¡Este está ahí! ¡Voy, nada! ¡Voy, nada! ¡Voy, nada! ¡Voy, nada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, chicas! ¡Horale, tío! ¡Y arriba la familia Ayuso! ¡Bien, bien, bien! ¡Allá con los hijos de Oceño! ¡Allá con los hijos de Oceño, Velasco! ¡Déjame, bien! ¡Allá con los hijos de Oceño, Velasco! ¡Déjame, bien! ¡Allá con los hijos de Oceño, Velasco! ¡Déjame, bien! ¡Allá con los amigos del grupo de Oceño de Tierra de México! ¡En mi conpa de Tengón! ¡Eso! ¡Vamos a continuar! ¡Vamos a continuar! ¡Vamos a seguir bailando! ¡Vamos a seguir bailando! ¡Los amigos del grupo de Inversión de Tierra de Sandina! ¡En esta hermosa tarde para todos ustedes! ¡Vamos a continuar cosiendo los temas! las chilenas que traen estos para tener sin el repertorio ¡Los amigos del grupo Inversión! ¡Los amigos del grupo Inversión de Tierra de Sandina! ¡Horale, weay! ¡Vamos a continuar! ¡Vamos a seguir bailando! ¡Saque a sus colejitas, los que no han bailado! y los que se encuentran sentados por ahí vamos a invitarlo y bailen ¡Vamos y quedan listos! ¡Vamos! ¡Y sigue, sigue! ¡Esto! ¡Y este es mi gente de Cerro Nave! ¡Y como lo bailan los pollo! ¡Y este es mi gente de Cerro Nave! ¡Oto! ¡La gente de Cerro Nave! ¡Como la gente de Cerro Nave! ¡Como la gente de Cerro Nave! ¡Y no te digan! ¡Nos ten1 tres! ¡No te damos! ¡Y sigue, sigue! ¡Por el sabor! ¡Por el sabor! Esa es la misma patrón que nos pone Es el pasito Es el pasito Es el pasito Es la gente en la familia Flores se ve en el Ciénaga ¡Eso! ¡Que suene, que suene! ¡Que suene, que suene! ¡Que 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 suene! ¡Gracias! ¡Y nos vimos! ¡Olé! ¡Qué válvame, qué válvame! ¡Qué gente hermosa de centro de baile! ¡Qué bonito baila! ¡Allá va el saludo profesor de la gente bonita que ya se animó a bailar! ¡Inice! 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 ¡Nos vamos a la pista! ¡Allá para el primo de Javrini! ¡Oh! ¡Inice! 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 Y así suena la guitarrita, el amigo David, allá en Santa Lucía, que está en casa. Porque si lo borro muchas capas ya fue tu ría. El río ya lo guardó malo que de su padre. Y si lo borro pulse la boca está enamorada. El río ya lo guardó malo que de su padre. Seguida con la boca, seguida con la boca. 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 Queremos pedirle a todos los presentes de toda la gente que está bailando y ya se canta. ¡Vamos! Y sigue, y sigue, y sigue. La gente es en realidad y bien. ¡No se canta! Y continuamos. Fijando. 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 Es baron. Fijando. ¡Qué bonito! Hay un plant entendó y le canta, ventanada. Nosotros lo invito, amigos. Deleventad. Fequeña. Feliz. Tropez. Fijando. En el encub antes de irme de verdad lo crezco, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Y señor! ¡Gracias! Comenzamos con la música, mis amigos, mis amigas ...en esta bonita tarde ardienta Vamos a ponerte ritmo y sabor A toda la gente vamos a invitar la que se vayan al centro de la pista Agarra a estos paredes porque esto sigue y sigue y sigue y nos vamos con esto que dice y suena de esta manera ¡Séltala, dice! ¡Y así lo bailan los padrinos de mi nación! ¡Sigue y sigue la mañana! ¡Por Ingeniería de Tierra y Camila! ¡Y así lo bailan Mauricio! ¡Y como dijo mi coca frío! ¡Porque dices eso! ¡Bien, bien, bien! ¡Y así lo bailan, y así fuera! ¡Mi señor! ¡Y así yo! ¡Báinale tía! ¡Báinale tía! ¡Adiós! 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 ¡Vienen otras! ¡Santarico Palma Tizuel! ¡Y dónde estamos aquí por los Ransos! ¡Adiós! ¡Salucita, Salucita! ¡Salucita, Salucita! ¡Vaya con los amigos de los Jubecaso! ¡Las que andan repartiendo las chelas, hombres! ¡Gracias! 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 Si yo subo es por mí, a mí no me pones, si el destino es así, es que le hacemos, si yo subo es por ti, si es mi destino. Si nos tocan ser feliz, o nos tocan sufrir, pues sufriremos, escucha el grito de los derechos, que dichoso es la tierra que no ha sufrido, su amor. Discepciones de amor, como las nuestras. Yo le pido a mi Dios, que me refuerzas. Gracias, gracias, hasta la próxima. Arriba, que están de manteles largos, y arriba los novios, y arriba los novios, hola, compadre, todos los novios, estamos contentos, compadre, adelante, compadre, a ver cómo dice Chano. Y viene de nuevo con ustedes esta noche, el grupo, tierra bendita de Coquila, que les dice, todo el mundo a bailar, los invitamos, que la pasen de lo mejor, y arriba los novios, y arriba los festejados. Y dice, y dice, y dice así, muchachos. Y dice, y dice, muchachos. Y dice, y nos vamos a bien. Y nos vamos a bien. Y se empieza a revolver y él le gritó, Alexis, el nuevo padre, el mismo 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 padre. Y nos vamos a bien. Bendita es bueno, Carlos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete! 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 Se lo vengo a ver, recuerdo a mi siempre cumbia peón El niño vuelque, pero en mi sombrero Se lo vengo a ver, se lo cumbia peón Se lo cumbia peón, 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 se lo cumbia peón Que nada más se viena a dar que se te acontento Me fijas la tensa cuando se se me prendió Que nada más se viena a dar que se te acontento Se te confía menos yo 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 ¡Vamos a apoyar a todos los demás temas! ¡A toda la raza! ¡Y arriba a las mujeres, compadre! ¡Y arriba a las mujeres! ¡Todo están los caballeros! ¡Vamos a invitarlos a bailar y a visitar los temas! ¡Los amigos supernudos! ¡Ven a la brisa de Jujita! ¡Y arriba a los amigos chamos! ¡Y los famos! ¡Y los famos! ¡Vamos a apoyar a todos los demás temas! ¡Y todo el mundo a la pista! ¡Y todo el mundo a la pista! ¡Y todo el mundo a la pista! ¡Ahorita no os va a volar! ¡HabBABLEпura! ¡VALOVELAR! ¡VAMOS COMENTS! ¡Con el gris! ¡Con el lice! ¡OWhospest v Agrico! ¡Y mi самого:" graffiti! Canta la bolotrina cuando comienza el amanecer Ese bonito canto de sentimiento con su querer Canta la bolotrina cuando comienza el amanecer Ese bonito canto de sentimiento con su querer Canta la bolotrina cuando comienza el amanecer 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 Oye, le estamos en ese lindo canto Te ruego ya, la que vayas es conmigo Toda la noche en la madrugan Oye, le estamos en ese lindo canto Te ruego ya, la que vayas es conmigo Toda la noche en la madrugan Cuando va a ser tu pueblo Que es tu himno de mi nación Mendoza, se lo que es que siempre Llevo en el corazón Cuando va a ser tu himno de mi nación Vendo a tu lujo Entre el himno de mi corazón Te muere una gente, me va Yo quiero bailar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Que mi cariño, que mi cariño, mi cariño te vendré. Que mi cariño, que mi cariño, que mi cariño te vendré. Que mi cariño, que mi cariño, que mi cariño, que mi cariño, que mi cariño te vendré. A las 4 de la mañana, el cariño, que mi cariño, que mi cariño, que mi cariño. Los cajes de Chimichagua, en el bar y cuando murió. Los cajes de Chimichagua, en el bar y cuando murió. Pobre mi gallito suelito, a ti te lo mato. Pobre mi gallito suelito, a ti te lo mato. El bar y cuando murió. ¡Fuero! 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 ¡Sáquese! ¡No se puede hacer que te vayamos! ¡Toma Jero! ¡No se puede hacer que te vayamos! ¡No se puede hacer que te vayamos! ¡No se puede hacer que te vayamos! ¡Arre, burro! 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 ¡Gracias! 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 En el día del animal Alguien de una mamá en rosa, a una viuda enamoré Me pido a la graciosa, no puedo ver mi piel Pero que es para esta cosa, aunque sea coqueando iré Me pido a la graciosa, aunque sea coqueando iré Me pido a la graciosa, aunque sea coqueando iré Cuando estoy con mi muchacha Vigia del alma Una vez tenía la paula, tapando los capotes Con la morena le dije, que ese como su pilote Como quería conocerlo, que le enseñó el pajarote Vigia del alma Yo también soy carpintero, cuando estoy con mi vecina Vigia del alma 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 Sing it, sing it 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 Sing it Sing it, 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 sing it Sing it Sing it, sing it Sing it, sing it Sing it Sing it, sing it Sing it Sing it, 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 sing it, sing it Sing it, sing it Sing it, sing it, sing it Sing it, sing it, sing it, sing it, sing it Sing it, sing it Sing it, sing it, sing it Sing it, sing it, sing it Sing it, sing it, sing it, sing it Sing it, sing it, sing it, sing it, sing it Sing it, sing it, sing it, sing it, sing it 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 Sing it, sing it, sing it 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 Sing it, sing it, sing it Sing it, sing it, sing it Sing it, sing it, sing it, sing it Sing it, sing it, sing it Sing it, sing it Sing it, sing it Sing it, sing it Sing it, sing it, sing it Sing it, sing it Sing it, sing it, sing it 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 Sing it, 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 sing it Sing it, sing it, sing it, sing it Sing it, sing it Sing it, sing it Sing it, sing it Sing it, sing it, sing it Sing it, sing it, sing it Sing it, sing it, sing it, sing it Sing it, sing it Sing it, sing it, sing it Sing it, sing it, sing it, sing it 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 Sing it, sing it, sing it, sing it Sing it, sing it, sing it Sing it, sing it, sing it 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 Sing it, sing it, sing it Sing it, sing it, sing it Sing it, sing it Sing it, sing it Sing it, 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 sing it Sing it, sing it, sing it Sing it, sing it, sing it